el sentido de la escala es un pilar central de war robots siempre ha sido de esta manera no eres solo un pequeño soldado corriendo por el campo eres una enorme máquina de caminar imparables en algún momento comenzamos a preguntarnos war robots estará listo para la enorme pero hemos llegado al límite podemos ir más grande podemos hacer la acción a que sea más épica aparentemente si podemos hemos introducido titan la carrera momentista de war robots ha alcanzado una nueva altura los titanes son las respuestas de las corporaciones de la nueva amenaza que surge a la tierra los titanes son dos veces más grandes y fuertes que las unidades regulares lo que los hace sentir como nunca antes puedes sentir lo fuerte y pesado que son todo el mundo parece tan pequeño y tú y tú eres un gran enorme titan cuando tú caes con un titan en el campo de batalla casi puedes sentir el temblar del suelo toda la atención ahora será en ti estás en el centro de atención hasta que alguien más haga lo mismo y las cosas se ponen aún más locas es para unir con un titan es la mejor decisión táctica sólo puedes tener una de estas máquinas así que sólo tienes una oportunidad de usarla en cada batalla usa esta oportunidad sabiante y cambiará el rumbo de la batalla a cierto nivel cada piloto obtendrá su primer titan gratis y podrá implementarlo de inmediato también renovamos el ángar para que se ajuste al titan también agregamos el sexto espacio especialmente para eso como de costumbre invitamos a los jugadores a participar en el test serve ahorita ya está listo para dar la prueba con cada próxima sesión del servidor de prueba habrá algo nuevo que probar como una nueva física para caminar o una geometría mapa actualizada para garantizar que se sienta bien controlar los titanes se lanzarán este invierno estaremos dando más detalles de ellos en estos par de meses entonces manténgase tranquilo y esté al tanto y nos vemos en el campo de batalla arroba